¿Qué tal? Mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Chibis Garage. Yo soy su humilde servidor. Ahí disculpan un poquitico el psss y la cosa si es que lo escuchan. Yo voy a tratar de sacarlo de la edición, pero está haciendo mucho calor. En este momento estamos supuestamente a 86 grados, pero hay 71% de humedad y está caliente. Y más aquí donde estoy yo. Bueno, en todo caso, si vieron el título del video, vamos a hacer mantenimiento general a este carro. Bueno, se trata de una Jeep Renegade 2018 con el motor 2.4 litros. Esta es una 4x2, las hay 4x4 con motores turbos y otras cosas. Esta no es esa. Esta es la sencilla. Bueno, se me descargó la cámara. No sé dónde quede. Está caliente. Disculpen. Bueno, entonces como les decía, este video se trata de una Jeep Renegade. Como la pueden distinguir. Más o menos, ¿cierto? Ahí disculpan la luz del fondo, pero pues es que hay luz de fondo. Entonces, ¿qué se trata? Esto se trata de un mantenimiento, lo que mucha gente busca como a las 40.000 millas, 50.000 millas. Yo qué sé. O sea, cuando ya lleva añitos el carro y hay un punto, hay que hacerle un montón de cosas. Bueno, qué pena, una interrupcióncita ahí. Bueno, en todo caso, se trata de un mantenimiento full. O sea, es decir, vamos a cambiar bujías, vamos a cambiar aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de aire o de cabina, que llaman, aire acondicionado. ¿Cierto? Hay que, en este tipo de mantenimiento en estos carros, lleva lo que es rotación de llantas, hay que revisar frenos, hay que revisar suspensión, de que todo esté brevemente, brevemente no, de que todo esté pues donde tiene que estar, ¿no? O sea, bien apretadito, no hayan cosas, esas cosas, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Pues, en frente de cámara, vamos a hacer estas cositas que están aquí. Y, bueno, yo detrás de cámaras voy a hacerlo de la suspensión, ¿listo? Perfecto. De hecho, ahí está, gol. Entonces, vamos a empezar. El hecho es, obviamente, el carro está levantado, por varias razones. Voy a empezar a drenar el aceite y, al mismo tiempo, cambiar las bujías. Sencillito. Vamos a poner los guantecitos y vamos a empezar. Ok. Ya estamos debajo del carro. Si venga, yo les pongo un poquitico de luz. ¿Cómo es que se hace esto? A ver. Bueno, entonces, yo no sé si es que este carro no tiene el coercito porque pareciera que iba por aquí. ¿Viste? Parece ser que en algún momento se lo quitaron y, pues, ya no lo tiene. Pero, bueno, en caso tal de que lo tengan, pues, van a tener que disculparme porque yo, en este caso, no tengo cómo explicarles cómo se quita porque no tengo uno. Pero, el procedimiento sería el mismo. Tornillo que encuentren, tornillo que quitan, hasta que tengan espacio a esto. Como pueden ver, aquí está el taponcito, ¿cierto? Como pueden ver, pues, está del lado del pasajero. Aquí. Este es el del motor. Y, miren, ahí está el filtro, que ahí dice, obviamente, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cuántas millas tenía, creo. Sí, 29,000 millas. Creo que el carro tiene ahora casi 40 y punta. Por eso, es que vamos a hacer esto. Bueno, ahí me están viendo. En nuestro caso, este caso, perdón, este carro utiliza una copa de media pulgada para el perno. Si no tienen de media pulgada, también sirve de 13 milímetros. 13 milímetros equivalen a media pulgada, que no lo sabían, pero bueno, sirve mejor la de media pulgada. Primera vez que me pasa, habiendo tanto carro ya con que todo es métrico y todavía me salen de vez en cuando con esta cosa, ¿cierto? Y, pues, ahí vamos. Si el carro está caliente, recuérdense que si levantan un poquitico, les va a ayudar para que no se quemen. ¿Listo? ¿Ok? Yo ya hice mi primer reguero. Bueno, entonces ahora, mientras esto se drena, vamos a empezar a mirar lo de arriba de bujías y esas cosas, filtros y todo lo demás. Bueno, mientras eso ahí abajo se está drenando, yo voy a mover esto aquí para no ensuciar mi propio tapete. Vamos a llegar a las bujías. Las bujías están debajo de esto. Bueno, hay que quitar esta tapa y como pueden ver, pues, se levanta, pero aquí en la esquinita, a ver, con la lucecita otra vez, hay un tornillo y este es de 10 milímetros. Lo quiten con mucho cuidado, no lo vayan a botar, pónganlo en un lugar que se acuerden y, pues, ahora ya esto ya sale. Ahora, aquí tienen las cuatro bobinas, simplemente cuatro tornillos de 10 milímetros nuevamente. Entonces, pues, aquí tengo con que quitarlos más fácil. Ustedes pueden usar un rachis, es simplemente para afuera, para afuera, para afuera. Listo. De la manera que se quitan, pues, obviamente, ah, miren, el tornillo ya queda pegado. Bueno, excelente. Ahí, donde salga. Yo los pongo por aquí, más bien que, si no, no voy a poder, a ver, ¿dónde los pongo? Ahí pueden ver, perfecto. Entonces, la cosa es quitarlas hacia arriba y esto le tiran hacia atrás y, es cierto, esto es un segurito que entra y sale, solamente eso. Bueno, y en mi caso, cuando yo las quito, donde sea que las pongo, las pongo en el mismo orden para ponerlas de otra vez en el lugar donde iban. ¿Listo? Entonces, voy a hacer eso. Ahora, vamos a sacar las bujías. Esta es una copa de cinco octavos, como pueden ver, para sacar las bujías. Están gastaditas, pero no están malas. Obviamente, el carro funcionaba. Me saluda la cámara. Este es el otro parcero que me ayuda aquí, de vez en cuando, con los videos. Agüita, ¿sí? Tengo, tengo aguatero. Esta sí está más negra todavía y está más cerrada. Pero no se mira aceite. No, primero que todo, no se mira aceite. Y lo otro es que, yo no sé si ellos alcanzarán a ver en cámara, pero vos ves que aquí arriba está normal. Y de aquí para atrás, se ve como más quemado. No sé si se alcanza a ver ahí. Eso quiere decir que la chispa está perfecta. Cuando el electrodo, o este, la parte de arriba, este es el ground, ¿no? La tierra. Está marcando sobre el coso, está bien. Cuando empieza a marcar de aquí atrás, quiere decir que está muy, no sé si es avanzada o retrasada. El caso es que no debería. Tiene que estar siempre de la parte de arriba para adelante. Eso quiere decir que hay muy buena continuidad y buena chispa. ¿Sabes qué? Aunque están quemaditas, están quemando bien. Por ejemplo, esta sí está más mal, esta sí está quemando distinto. ¿Y cuál es el gap? ¿Punto 44? Creo que sí. Y si se ve en la puntica, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Pero en la puntica se ve como que en vez de estar cuadradito, se ve como si estuviera en puntica. No sé si eso sea de ellas. Porque también así mirándola de frente, también se ve como que ya están gastadas. Entonces, es normal. Y lo otro, el quemadito alrededor de esto, también es un indicio de que ya están viejitos. Eso es calor. Bueno, vamos a poner bujías en manos. Ahora, en este caso, vamos a usar estas bujías. Me gusta mucho la marca NGK. Ustedes han visto por ahí en mis videítos y otras cosas que me la paso hablando popó de otras compañías. Pero, pues, con estas me ha ido bien, honestamente. Pero, obviamente, antes de ponerlas, hagan el ejercicio de compararlas. Como pueden ver, esta está un poquitico más cerradita. Pero eso es bueno. Para los calores y las cositas. Pues, está bien. Vamos a poner esto en modo instalación. Primero, siempre pónganlas con la mano. Bueno, no hay necesidad de ponerle full torque. Resúrense de que no se les venga el chuspito. Tienen que ir muy apretados. Ahí está. No se me quedó el chuspito. Chuspito sigue conmigo. Cuando le digo yo el chuspito, es una cosita que hace que las bujías se queden pegadas. Para que cuando las saques, pues, se queden pegadas. Yo le digo el chuspito. Una chupita. En fin. Volvemos de la misma manera, pero en el sentido contrario. Lo ponemos y hacemos el clic. Y ponemos nuestras bobinas. Si están usando un aparato de estos, por favor no lo pongan en el setting más alto. En mi caso lo pongo en uno. Para apretar. No vaya a hacer un daño. Yo conozco mis herramientas. En este caso, en el setting uno, es como 10, 15 libras de coso. Y fuera de eso tengo la batería de mitad de camino. O sea que no va a apretar más de ahí. Ponemos nuestro cover. Porque ya podemos, lo que siga, lo podemos hacer con el... Listo. Listo. Cogemos otra vez nuestro tringuistinguis. Y le hacemos... Tringuistinguis, 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 tringuistinguis. Y podría haber abierto aquí para que saliera más aceite. Pero bueno. Esto ya lleva ahí abierto hace un montón de rato. Ponemos esto por ahí. Stay. O quieto, como si sabes. No sé, ¿usted es gringo? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se identifica? ¿Americano? Pues está ahí. Listo. Ahora, vamos a ver cómo está el aceite y vamos a cambiar el filtro. O bueno, por lo menos quitar el filtro. Y poner el tapón. Estiringistinguis, tringuistinguis, tringuistinguis, tringuistinguis. Yo estoy muy viejo, me duele el cuatro letras. Y no sé cómo rimarlo. Pero seguimos trabajando. Con el ánimo de mostrarlo. Ay, Dios. ¿Qué será de esa gente? Yo nunca volví. Y bueno, claro, que es que uno se va de... Esa gente todavía estará sacando canciones. Si se saben de una nueva, por favor, déjenme el nombre ahí en los comentarios que me gustaría. Un tipo de canciones de... De los comediantes. Y si tienen una mejor de algún otro país, alguna cosa, me avisan. Ah, bueno, y acuérdense, esto es con... O sea, si tienen un rache muy largo, acuérdense que esto va a apretar mucho. O sea, que en mi caso yo lo agarro aquí y le hago un buen... ¿Viste? Ahora, vámonos para el filtro, que en nuestro caso. Bueno, entonces ahora le vamos a dar vuelta a nuestra cámara y vamos a sacar el filtro. Acomoden bien esto, acuérdense que esto lo aprietan a mano. Como pueden ver, esta persona lo hizo como era. Vemos lo que chorreía un poquito. El chorito. Adivinen quién me está llamando. Mientras eso chorrea, voy a traer el otro, el filtro de verdad, o el nuevo mejor dicho, para instalarlo de una vez. Bueno, entonces... Cuando eso para de chorrear, ponemos nuestro nuevo filtro. Vamos a hacer de cuenta que ya es para de chorrear, porque no me va a quedar esperando aquí. Listo. Listo. Limpiamos, como siempre. Y ahora sí, vamos para el otro. Bueno, ya cerramos abajo. Como pueden ver, hay que recoger aquí un poquito, porque siempre está como pesada la vuelta. En fin, ahorita botamos ese aceite. Como pueden ver, está negrito. Pero bueno, ahora a lo que veníamos. Hay que echar aceite. Este carro utiliza 5.4, 5.5 más o menos, cuartos de aceite. Incluyendo el filtro, ¿no? Entonces yo voy a echar 5 cuartos, prendo el carro, dejo que llene. Cuando lo bajo, lo mido, pero pues, para que se den una idea, son 5.4 cuartos de aceite. Y, en fin. Listo, entonces... Ah, 0W20, si yo estoy usando aquí. Y la tapita nos dice 0W20, ¿list? O sea, aquí estamos haciendo lo correcto. Pues, en mi caso, pues, yo ya sabía esto, pues, y por ende lo compré así. Y, bueno, facilito. Listo, entonces ya van 4 cuartos. A propósito, yo normalmente utilizo marca STP, que es de esta. Y lo que había aquí adentro era de esa marca. Yo ya lo estoy comprando en grandes cantidades. Y, pues, guardo tarros, como por ejemplo este que dice 0W20, para yo no echar 0W20 en un tarro y así cuando me llevo, porque tengo varios, no digan 0W20 y le estoy echando 5W30 o algo por el estilo. Entonces, la marca para mí no importa en realidad. No para un carro de uso diario. Si usted tiene un carro de carrera, si tiene un carro con un motor V8 que necesita un poquito mayor de concentración en zinc y hierro y esas cosas, pues, sí. Pero para un carro como este, pues, está perfecto. Listo, entonces, voy a limpiar las manos y voy a traer con qué cambiar, limpiar y cambiar el filtro del aire. Ya vengo. ¿Pueden ver? ¿Sí? A ver, mejor así. Eso, ok, listo. Entonces, vamos a cambiar el filtro del aire. El filtro del aire lleva tres tornillos de estrella. Uno aquí. Uno, dos, tres. No decimos sacarlos. Pues, lo que son tornillos de estrella, nada del otro mundo. Pues, simplemente lo sacan. Le hacen un poquitico de fuerza al filtro. Bueno, por un ladito. En fin. Y él sale, ¿no? Yo creo que sí era hora de cambiar. Obviamente, no hay punto de comparación exacto porque, pues, este venía blanco. Pero bueno, en fin. Esta parte de acá, sí pueden ver que era blanca. Miren. Si es necesario cambiarlo de vez en cuando, ¿no cree? Y bueno, lo ponemos de la misma manera. Pero del sentido contrario, es decir. ¿Sí estás? Y ponemos de nuevo nuestro... Nuestra tapita. Clon, clon, clon. Listo. Tengan en cuenta que esto tiene como un lipsito así que... Que se agarra como sellando un poquitico. Entonces, van a tener que... Aquí lo quebraron, para que tengan una idea. Cuando lo vayan a sacar, hay que levantarlo desde aquí así. Y... Les recomiendo, cuando lo vayan a poner, hagan lo mismo. Háganle un poquitico de presión para que... Quede... Bien chávere. O cusca. Como decía aquel man. ¿Sí o no? Y si no, pues... Buena suerte con los códigos del motor. Sigamos para el de la cabina. Bueno. Y ahora estamos adentro del carro, como pueden ver. A ver. ¿Se pueden ver? Ahora sí, sí pueden ver, ¿cierto? El filtro del aire, del aire acondicionado, está en este cosito por aquí adentrico, ¿cierto? Entonces, normalmente uno pues trata de quitar esto de alguna manera, pues... Pero hay cositas en el medio, ¿cierto? Entonces, técnicamente, hay que quitar estos tornillos. Uno, dos, tres. Debajo de esto hay otro cuatro. Y aquí hay otros como tres o cuatro, ¿cierto? Como siete tornillitos. Van a necesitar una cosita de estas. Quitar esto de aquí, como pueden ver. Aquí está el otro. Listo. Son T25. Uno. Cuatro. Cuatro. Y siete. Venga, venga. Y ahora, se supone que todo esto sale. Aquí se me ha trancado en este cosito, nada del otro mundo. Tengan cuidado con esto, no lo vayan a dañar. Simplemente pueden coger un destornillador, levantan. Y pueden sacar. Normalmente, pues, uno tiene dos manos, pero bueno, miren, yo lo logré con uno. Ponen esto a un lado. Y ahora, aquí está nuestro coso. Ese es un tornillo de estrella. Pero bueno, vamos a quitar este tornillo. Háganme, en un favor, levante la mano, los que puedan ver. Y los que no, también. Tornillito. Ahora, vamos a arrancar esto. Aquí por el ladito tiene un clipsito. Hay que hacerle como un qué. Ya, deslizadito. De para arriba. Y sale. Ahora, vamos a ver cómo, cómo está esto. Yikes. Gas. Tenemos el nuevo. Y pues, como siempre, fíjense en el airflow. Si no se acuerdan, pues, rebobinen un poquitico. Airflow estaba hacia abajo. O lo que llaman flujo de aire. ¿Cierto? Pues, yo sí me acuerdo, porque yo lo acabo de quitar. Y también acabo de botar la tapita. Ya la encontré. Entonces, arriba. Perfecto. Ahora buscamos nuestro tornillito. Lo ponemos de vuelta. En fin, no necesitan ver todo esto. Simplemente de la misma manera, pero en el sentido contrario. Como dijo nuestra señorita Colombia hace unos años atrás. Vamos a armar todo de vuelta. Listo. Ya ven. Listo. No se les olvide conectar otra vez el bombillito. Y, ahora sí. Vamos para lo que nos falta del frente, que ya les voy a explicar qué es. Entonces, ahora vamos a revisar el líquido de frenos. El líquido de frenos es líquido hidráulico. ¿Cierto? En este caso, mucha gente se refiere a que liga de frenos. En fin, ¿cierto? Tiene muchos nombres. Pero el caso es que es el fluido hidráulico. Y el fluido hidráulico absorbe humedad. Es su tendencia, es su normalidad. Y aquí tenemos este aparatico. Este aparatico nos mide la humedad dentro del líquido. Cuando está por encima de cierto nivel, es recomendado cambiarlo. Entonces, vamos a ver en este caso. A ver cómo estamos. Si es que nos permite ver, porque siempre está como bajito. Muchas veces la gente cree que cuando está bajito, pues hay que llenarlo. Y no necesariamente. Cuando está bajito, lo que quiere decir es que probablemente las pastillas de frenos ya estén gastadas. Y el caliper o las mordazas, el pistón está muy salido. Entonces, todo ese fluido se está guardando ahí. De todas maneras, vamos a ver si alcanzamos a llegar por ahí adentro de alguna manera. Y simplemente... No, no llegamos. Y ni modo de echar más fluido, porque pues... Pero bueno, esta es la manera que se revisa. En este caso, pues está bajito. Pero hay que revisar cómo están las pastillas de frenos para ver si es que está bajito porque se lo comió. O porque simplemente los frenos están a punto de gastarse. Y eso es muy fácil. Pues primero, vamos a tapar nuestra tapita. Porque cuando juegue, esto absorbe humedad. Entonces, hay que tenerlo lo más sellado posible. Si ustedes ven que el sellito de la tapa está gastadito, la tapa se les dañó, por favor, cambien. Porque si no, pues... El pedal se les va a poner maluco. Listo. Entonces, ya viendo que el líquido de frenos, asumiendo que esté... Que esté bueno, ¿no? Porque pues no podemos asumir nada mal o más que... Simplemente hay que cambiarlo y pues lo volveremos a medir en el momento de que... Se cambien las pastillas de freno o algo por el estilo. Vamos a mirar aquí por un ladito. Y vamos a mirar cómo están. En nuestro caso, están... Bastantemente bien. No sé si alcancen a ver ahí. A ver, yo miro. Ahí yo trato de hacer el zoom. Pero las pastillas se ven bastante bien. Las podemos medir. Que también para eso tengo una herramienta. Yo me llegué en herramientas para todas las hueonas. Que es... Esto. Entonces, sepén ahí con la luz. Lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos nuestro cosito de medir. Vamos a arrancar con este amarillito. Y a ver qué es. Simplemente lo metemos aquí por un ladito del ring. No, tiene más que eso. Ahí alumbra mejor. ¿Veis si ven? Por eso quiere decir que... De frenos delanteros estamos bien. Frenos traseros. No tanto. No. Antes todo lo contrario. Necesitamos cambiar pastillas traseras. No vale la pena medirlo. Ya se ve casi que está a punto de tocar el metal. Entonces, lo que les decía. Pues está bajito. Porque los frenos de atrás están gastados. Recomendación al cliente. A mis pastillas traseras. Lo más probable es que si lo llamo ya me dice... Ay, vaya por ellas y cámbialas de una vez. Pero no va a haber mucho tiempo para hacerlo. Listo. Entonces, ya revisamos frenos. Revisamos líquido de frenos. Sabemos que está allá. Obviamente cuando se cambien se retraiga el cáliper. Podemos revisar cómo está el líquido. Listo. Ahí llegó el cliente a propósito. Me salvé. No voy a tener que cambiar frenos ahora. Pero si sí lo hago. Pues obviamente eso es otro video para ustedes. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en el refrigerante. Como pueden ver está malito. Está bajito. Vamos a echarle agua destilada. Porque no tengo el refrigerante que va para este carro. Listo. Quedamos en el máximo. Está por debajo. Nunca mezclen refrigerantes. Por ejemplo, yo tengo aquí refrigerante. En este caso. Tengo antifreeze coolant. Pero como pueden ver esto es para Audi, BMW, bla, 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 bla. Eso es desengrasante. Entonces, sí le pueden echar agua mineral o lo que sea. Pero pues tengan en cuenta que ese tipo de agua tiene minerales y cosas que lo que hacen es daño para sacar. En fin. Lo mejor es echarle del que tienen. El original. Pero pues en mi caso yo no tengo de todos los refrigerantes. Ya le dije al cliente que por favor compre un poquito y le hagamos el cambio para la próxima vez que nos toque mantenimiento. Mientras tanto, agua destilada es el mejor amigo de ustedes. Esto no tiene todo ese tipo de minerales y cosas que les dañe el costo. Quiero aprovechar para decirles obviamente y agradecerles que si llegaron hasta este punto del video es porque están prestando atención a esto. Mi contenido. Si les gusta, por favor, no se les olvide suscribirse que eso es lo que nos ayuda. Si les gustó el video, denle en el me gusta. Si no les gustó, no se preocupe. Denle en el no me gusta. No pasa nada. Déjenme en un comentario. Sean productivos. No simplemente digan, ah, no me gustó. Tenemos diferentes tipos de opinión. Diferentes tipos de opinión. Diferentes puntos de vista contra la opinión. Lo que hacemos y cómo lo hacemos. No pasa nada. Esta es mi manera de hacerlo. Quiero saber cómo lo harían ustedes. Y pues obviamente no tienen que ser un mecánico certificado de esas cosas. Aunque yo pues sí lo soy. Pero igual sigo siendo humano. Bueno, mi gente. Hemos acabado con este carro. Y ahí está todo. Ah, bueno. Aquí tengo todo lo que se le hizo así por encima. Miren cómo estaba el aceite. Negro. Miren cómo estábamos. Lo que estaban ellos. El dueño. Claro. Estaba respirando. Y pues las bujías como les mostraba. Vuelta nada. Y pues yo lo que hice fue coger el aceite. Daría una bolquita. Estaba negrito, quemado y esas cosas. Entonces, en fin. Normal. Aceite. Hora de cambiar. Mi gente. Y les agradezco mucho por acompañarme. Y nuevamente como les decía en el video. Nos vemos en la próxima. Espero que le hayan dado el like. Se hayan suscrito y todas las cosas. Acuérdense que es gratis. Eso lo único que hace es ayudarme a mí. Y bueno. Hasta después pues. Y ya saben. Bueno. Y ya saben. 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 Gracias.